¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2. Hoy lamentablemente os tengo que presentar la última misión del DLC 15, de este DLC 15 de Dragon Ball Xenoverse 2, que ha sido apasionante, hemos tenido bastante contenido, bastantes novedades y que después de este vídeo probablemente tengáis una opinión de lo que me parece el DLC 15 de Dragon Ball Xenoverse 2, para que todo el mundo lo pueda ver y pueda disfrutarlo un poquito. Bien, la misión secundaria de hoy, que es la última de este DLC, de estas misiones secundarias, de estas 4 misiones secundarias que han añadido, ¿vale? Es derrota a los esbirros de Bulma, ¿vale? Tenemos a Krilin, Android 17, Piccolo y Wan como enemigos. Estoy un poco confuso, ¿vale? Tengo miedo, ¿vale? Pero yo creo que aquí podemos conseguir también alguna de las habilidades de Gamma y ropa de Gamma. ¿Qué os parece si, sinceramente, vamos allá? Sin más dilación, vamos allá y vamos a ver qué nos encontramos porque estoy bastante asustadito. Bueno, me voy a llevar a Gamma 1 y Gamma 2 para finalizar estas misiones de este fantástico DLC, ¿vale? Y después de esto creo que tenemos que subir una historia... Bueno, tenemos que subir un vídeo explicando qué me parece el DLC número 15 de Dragon Ball Xenoverse 2, para que todos vosotros tengáis una ligera idea, ¿no? Tenemos aquí a Krilin. Este mapa me gusta bastante. Vale. Vale. Nada, está controlado. Fuera, Krilin. Me está aguantando el Krilin, ¿eh? El Krilin. Me está aguantando el Krilin, ¿eh? ¿No será el personaje más fuerte del juego? ¿Tú? Bueno, también es verdad que no estoy en Super Saiyan God. También es verdad que... Que no me he puesto a tope. Que ahora estoy a tope. Y que no nos podemos quejar. Míralo, ¿eh? ¿Hacia dónde va? No le he dado. Vale. Ahora sí, hombre. Ahora sí. Estaba ahí la cosa... Estaba la cosa bastante comprometida. Pero bueno, ya la hemos sacado adelante. Que es lo importante, gente. Sacarlo adelante y ver a ver qué enemigo nos enfrentamos. A qué enemigo nos enfrentamos ahora. Krilin... Me ha costado. No recuerdo yo... No recuerdo yo... No recuerdo yo esa... Vale, vamos a meditar otra vez. Para no perder la meditación. Al glaciar. Hola, cómo mola esta... Captura de pantalla, ¿no? Está bastante... Bastante, bastante chula. Vale, allí el Android 17. Que nos puede dar bastantes problemas. Así que regalamos el ki. Vamos con rugidos gigantescos. Que eso es interesante. Está derrotado, está derrotado ya. Si pudiese... Creo que no, ¿eh? Ah, no he llegado. Lo he derrotado igualmente, pero no he llegado. Lo quería llegar a darle dos. Por si acaso, pero... No ha sido posible. No ha sido posible, gente. Vale. Vale, me llaman al teléfono y todo, ¿eh? Me llaman al teléfono y todo. Voy a tener que este vídeo... Pararlo un momento. Mi madre, gente. Que quería estar también en el... En el DLC número 15. En la última misión de DLC número 15. Bueno, pues... Suele pasar esto, gente. A veces te llaman por teléfono y no puedes hacer nada. Pero bueno. Vamos a darle caña a la misión. Porque os va a gustar. Os va a gustar bastante esta misión. Os va a gustar. Yo creo que os va a gustar. Me está gustando hasta a mí. Van a tope, ¿eh? Mira, Piccolo ni le he dado. Venga, fuera. No sé ni dónde está Piccolo, ¿eh? Va por mí. Va por mí a tope. Eso es lo que me gusta. Lucha frenética. Da igual que no tenga resistencia. Ni nada. Venga, 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 venga. Vamos a demostrar aquí... Me ha dado. Me ha dado bien, ¿eh? Me cambia el target. Gamma 1 está un poco tocado. Ah, que está Songwan también. Yo he pensado que Piccolo era inmortal y está Songwanda. Está Songwanda ahí, por ahí. Pegándome a porrazos. O sea, si se me muere un Gamma... Estaría feo, ¿eh? Que se me muere un Gamma. Uf, es que One está pegando fuerte. Está Gamma ahí. Está Gamma aguantando. Está aguantando el Chaparrón. Buah, pero van a saco por él, ¿eh? Van a saco por él. Nosotros también, gente. Está muerto. ¡Qué dolor! Es que no hemos dado entre todos. Entre todos lo hemos reventado. ¡Hula! Lo Super Saiyan Goto. Lo Super Saiyan Goto. Eso es mucho para mí. Eso es mucho para mí, gente. No sé si los vamos a poder derrotar. Bueno, un Gamma se va afuera, creo. Están ahí aguantando. Aguanten. Dios, Super Saiyan Blue. Y seguro que luego vendrá... Voy a por él. Es que no me queda otra. Seguro que vendrá el Ultra Instinto. Es que no me queda otro. Es el teledirigido. ¡Qué rata! ¡Qué pesado con la masiva! Aunque yo puedo, no puedo decir lo mismo. Vale Vale, Vegetta supongo que se va a ir también al Super Saiyan Blue Ahora en un rato Lo sabía Lo sabía, el Super Saiyan Blue de Vegetta Vale Aquí para arriba, viene alguien a ayudarme Otro Gamma Otro Gamma Vamos Vamos Bueno, pues Ya estaría Ya estaría, eh O por lo menos ya lo tengo Trámate definitivo Bueno, vamos a ver si nos han dado alguna captura de pantalla Que últimamente estoy bastante viciado a las capturas de pantalla Bueno, hemos sacado la coseta Gracias mamá por haberme interrumpido Y por haberme dado esta puntuación Y bueno, diseño 3, 38, 44, 46 y 47 3, 38 Madre mía, me han dado todo, eh Me han dado todo 38, 44, 46 y 47 38, 44, 46 y 47 Vale, es que si no me lo memorizo Mal 38, 44, 46 y 47 Me han dado bastantes pantallas de carga Me han dado bastantes pantallas de carga, eh 38, 44, 46 y 47 Vamos a ver 38, bueno Bueno 44 Esa está bien 46 Esta está bien 47 Esta está bien Eh, están bastante bien, eh Las pantallas que han hecho ahora Me gustan bastante He de decir que me gustan bastante Pero bueno Eh Ya sabéis que nosotros Poquito a poco aquí iremos subiendo contenido de Dragon Ball Xenoverse 2 El DLC 15 ha llegado a su fin ¿Vale? Estas son todas las misiones secundarias Habilidades y cositas Que podéis encontrar en el DLC 15 de Dragon Ball Xenoverse 2 Voy a subir un vídeo Eh Dentro de poco dando mi opinión sobre el nuevo DLC 15 Para que vosotros podáis entrar Compartirlo y demás Y bueno chicos Ya sabéis que podéis verme en el canal secundario oficial de Gameplays En el canal de Twitch y en redes sociales Os animo a que me sigáis Para seguir subiendo contenido de Dragon Ball aquí en el canal Muchísimas gracias, de verdad Por estar aquí Por acompañarme en esta aventura Y nos vemos en un nuevo vídeo Aquí en el canal Muchas gracias Y hasta la próxima Sayans Chao Chau 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 Gracias por ver el video.